Hey, que tal a todos, aquí GamerZ en un nuevo video de Flappy Dross Y bueno, este juego es sobre DrossRotsank, el youtuber Pero recreado en lo que es el juego Flappy Bird Eh, bien, empecemos, vamos a enseñarles el juego para que vean ya de que va todo esto Eh, tendremos, es lo típico, tendremos que tocar la pantalla para poder elevarnos y así Vamos, también Hay que dejar de recoger todas las monedas ¡Cono de la madre! Sí, sí, eso pasa cuando pierdes Si viene Dross y grita, ¡coño, coño! Bien, vamos a ver, sigamos Creo que las tuberías vendrán un poco más adelante Vamos a ver Sí Cogemos esta Y ¡Oh! ¡Ay, que me caigo! Eh Por esta Ah Verán, eh En la esquina de la pantalla hay una pintación que es 13 Encima donde están mis monedas Ah, miren, aquí están las tuberías ¡Ay, coño, pero no voy a ver! Ok, y entonces aquí donde dice Best Que aquí, miren, pueden ver Mejor score ya se ha publicado Que es 13 Es que acabo de empezar el juego y... ¡Mentira, soy una mierda! Ok, eh... Vamos a menú y... También quería enseñarles algo que es... Esto es... Que esto es lo que hace el juego más divertido Que son esto aquí Donde dice Sonidos de Dross Son prácticamente casi todas las frases que este youtuber dice Y se las enseñaré Una advertencia Si eres menor de edad, por favor Quiero que te retires y no veas el video Porque Estos son... Pueden ser palabras muy fuertes para ti Si eres menor de edad Así que vamos a empezar Esta, la primera Es la que más Me... Risa me da Es que La pondré Verán, miren Es una cagada Asquerosa Repelente Abyecta Humitiva Mugrosa Maldita Dierreosa Estercolera Inmunda Malnacida Pudenda Apestosa Maloliente Cabrona Maricona Huevona Pendeja Tarada Cancerígena Jodida Culeada Gilipollezca Pelotuda Encamada Malnacida Retardada Atrapada Inútil Móngola Incestuosa Burda Estúpida Insursa Putrefacta Traicionera Indigna Chupapolla Soplahuevos Enifacojones Huele culo Copropagica Mastalmorran Infecta Cerda Neusabunda Cochambrosa Cochina Verdulera Infame Ruín Rastrera Degradada Descerebrada Sopenca Safia Putria Ingrida Esquizofránica Granuleta Infeliz Profana Calamitosa Deficiente Cretina Lela Ramera Fulana Calientahuevos Ridícula Petarba Fas Narote Pistro Decidiosa Puta Reputa Soputa Recontraputa Hija de puta Hija de un millón de putas Escupepito Cara de pedo Necrofílica Aliento Mojola Mebutaque Revuelca Leche Coño Es su madre De su abuela Conchuda Culor roto Náigas Reventada Traga Fable Succiona Pitfi Interpertido Jete Deshilachado Sorbe Moco Capulla Pelmaza Soqueta Masturbadora Crónica Espuria Chupatampones Regluda Coprófaga Gerontofílica Turro Jete Torrante Tierra Rúa Pacúa Mamacueva Nanita Cara de cocha Y mala película Vale Eso Ok Les voy a enseñar la otra Esta es Ave María Putísima Ave María Putísima Y esta La más típica Es Coño De la madre Coño De la madre Coño Vale Ok Vamos a enseñarle Más De este lado ¿Por qué te saltes Algunas? Porque así Soy yo Pues bien Vamos a ver Esta Coño 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 Ok ¿Dónde está? Jódete 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 Ok Y la puta Que te parió La puta La puta Que te parió Redoblada En mil Vale Vamos a ver Los otros Maldito Vamos Veamos Maldito Maldito Ok Bueno Este No voy a seguir Enseñándole Más Si quieren Seguir Escuchando Las frases Descarguense La aplicación Es gratuita En la Play Store Se llama Escriban Asimismo Flappy Dross En el buscador Y se la Descargan No Pesa Mucho Así que Valdrá La pena Y Se divertirán Escuchando Todo esto Mierda 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 Ok Y Si Me dicen No ¿Por qué no Seguir Enseñando Las otras Frases? Porque No 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 Seguir Enseñando Descarguense La aplicación Coño Y Escúchenla Ustedes Bien Esto Ha sido Todo Por hoy Dejen Su comentario Den Like Si les Gusto No Se Hagan Lo que Sea Suscríbanse Si desean Y Hasta La Próxima Se Despide Gamer Y Coño De Coño 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 Coño